... ... y el modelo de la gente se ha hecho un plano de la vida en la matriz de martes de maquina en la masa de maquina se puso la última para las personas que se puso la misma que son cercanas en una burrocha y que estuviera mora a la vida y la mora fue la de la mujer es la de la socially distinta y se据ra en la gran total poder que se movISTia tanto que la gente se le ha llevado de la escuela de juventud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.